Ahora, agencia de noticias CETERF, www.drf.ar vamos a charlar con uno de los precandidatos a senador que tiene el departamento de la capital por la coalición cívica, estamos con Mauricio Amer, Mauricio Andrés Batistela te saluda, gracias por atentarnos ¿Cómo andas Andrés? Todo bien, gracias por la nota. Bueno, la campaña no arrancó formalmente porque será el 16 de junio, pero ya venís trabajando, venís recorriendo ¿Cómo viene esta pre-campaña, Mauricio? Sí, la realidad que como viste la última nota que me hiciste hace un tiempo nosotros veníamos recorriendo la ciudad, así que ya llegamos casi que desde la última elección casi que no paramos de recorrer siempre estamos haciendo algo en el territorio, por ahí algunas cosas las publicamos más que otras, y por ahí parece que uno empieza a hacer actividades cuando empiezan a hacerte algún medio, alguna nota, pero la realidad es que siempre estamos en algún lugar del territorio Bueno, y ahora lo que empezamos estos últimos días es a recorrer un poquito más el departamento y viendo cuáles son las reales necesidades del departamento si bien uno las conoce porque nuestro departamento es casi toda la ciudad de Santa Fe Recreo, Montevera que uno tiene un un acercamiento más como lo que es la metrópolis pero bueno también estamos empezando a recorrer las localidades más chiquitas del departamento también estamos armando un muy buen equipo donde vamos a a poder mostrar que el senador no solamente tiene que legislar sino que tiene que ser un gran gestor para bajar cosas para las localidades para bajar cosas para los para los empresarios para las pymes digamos esa es la gran apuesta y en la ciudad de Santa Fe y en la metrópolis yo creo que tenemos que trabajar mucho con el que con un tema que es difundir para que la gente venga a Santa Fe a conocer Santa Fe tenemos la isla que está desaprovechada yo creo que se puede hacer un gran trabajo aunque muchos digan que el legislador que el senador tiene que legislar o yo creo que las legislar es del 25% creo que tenemos que ser grandes gestores de las actividades y hacer que crezca la economía del departamento ¿Vos crees que eso no está sucediendo hoy? No en la medida no en la medida que tendría que ocurrir digamos hoy el legislador el legislador que está ocupando el cargo pasa cuatro o cinco días cantando por algunos lugares que está bien digamos no sé cuál es su actividad principal si es cantar o si es ser legislador o si es ser senador yo creo que vos para ser senador es como yo lo veía es lo mismo que ser intendente vos en esos cuatro años tenés que dedicarte 100% a solucionar el problema a tratar de mejorar el departamento tratar de mejorar las conexiones de rutas de caminos todo lo que pueda hacer para mejorar el departamento y no dedicarte a una actividad privada que es lo que está haciendo en realidad yo creo que uno como legislador tendría que dejar cualquier actividad privada no lo veo compatible digamos porque si no es como que lo haces porque no sé sos una caja política no sé claro y curioso esto que leía sobre información tuya ¿fuiste monje? sí fui en realidad fui fraile yo hice claro es similar similar fui Agustino Recoleto tuve cinco años en una etapa de formación y cuando me faltaba un año para hacer los votos definitivos hice votos de pobreza castidad y obediencia durante dos años seguidos y cuando tenía que renovar el último para ser ya definitivo tomé la decisión de no seguir sí la verdad que una experiencia de vida fabulosa estuve viviendo en Buenos Aires en Granada estuve en Venezuela y eso es lo que digamos yo creo que eso me motiva a ver las cosas por ahí desde otra mirada y después por eso quiero llegar a aportar desde la política lo que podía lo que aporté en algún momento desde mi posición de religioso digamos creo que es la misma motivación la misma motivación de poder ayudar a la a la gente desde algún lado ¿no? entonces eso eso es lo que me lleva a que me llevó a meterme en política y hoy estoy la verdad que muy contento en estos primeros esbozos de visita al departamento la verdad que tenemos una buena recepción en los lugares que estamos yendo así que bueno vamos a hacer un gran esfuerzo para pasar los pasos y después bueno ver cómo seguimos claro mencionaste generar empleo y me parece de lo más interesante porque en la ciudad de Santa Fe tenemos uno de los índices de pobreza más altos del país por ejemplo dijiste con el turismo y con qué más podríamos generar puestos de trabajo Mauricio yo creo yo creo que lo que tenemos que hablando con empresarios uno mientras recorre el departamento recorre la ciudad lo que está faltando es mano de obra calificada y muchas veces lo que faltan son escuelas de oficios yo creo que desde el Senado desde el Senado se puede trabajar porque como todos saben el Senador y el Senado tiene fondos necesarios se podría hacer un buen trabajo con ese tipo de cosas y generar escuelas de oficios que hay muchas veces que hay empresarios y dicen no tengo gente para tomar que sepa hacer yo qué sé para decirte algo durlo nosotros desde el Senado tenemos el Senado tiene fondos bueno dejemos de darlo por darlo si no generémoslo en capacitación y esa capacitación va a volver en economía en desarrollo económico yo eso lo tengo bien claro creo que una de las metas de si yo llego al Senado va a ser desarrollar escuelas de oficio porque es fundamental para el desarrollo por ahí se enfoca mucho Santa Fe universitaria pero hay mucha gente que no llega a la universidad y bueno necesitamos gente que sepa oficio que sepa hacer la conectividad bueno que más que del Senado que cubre todo el departamento porque el departamento no es solamente la metrópolis como te dije hoy mañana por ejemplo nosotros vamos a un tambo que queda en el límite del departamento digamos tenemos una mezcla de todo así que tenemos que mejorar las rutas mejorar los caminos ver todo lo que falta o sea como si fuera intendente vos tenés que recorrer la ciudad y ver que todo esté bien plaza por plaza digamos como Senador tenés que estar recorriendo todo el tiempo el departamento por eso te decía lo que te dije al principio que no podés estar part time digamos vos tenés que estar 24 por 7 arriba del auto recorriendo el departamento y si no dedicate a otra cosa ¿y cómo es la conexión entre las ciudades como bien mencionabas vos recién algunas más alejadas del área metropolitana o lo que llamamos el Gran Santa Fe en lo que refiere bueno algo dijiste de las rutas pero también el transporte urbano ¿cómo lo ves? y después de la pandemia eso cayó muchísimo yo creo que no tenemos un buen servicio de transporte ni en la ciudad ni en el departamento ni en la ciudad ni en el departamento vos te das cuenta que en la ciudad no tenés un buen servicio de transporte primero porque la gente usa todo el tiempo el auto si vos tuvieras un buen servicio de transporte de medio de transporte a ver a veces estás media hora dando vuelta para encontrar un estacionamiento no sé si te ha pasado pero bueno o depende del horario entrás al centro si entrás al mediodía tenés media hora para pasar los bulevares algo está fallando y creo que lo tenemos que ver entre todos y bueno yo creo que desde el senado se pueden hacer muchas cosas y después yo creo volviendo al tema del departamento para no cerrarme el tema de la ciudad yo creo que tenemos que buscar a ver tenemos la ruta 11 que es un desastre la ruta 11 es un desastre se dice que se va a hacer en algún momento se licitó algún tramo pero bueno no podemos no tener una autopista que primero que cruce toda la en la provincia es una vergüenza que tengamos una autopista que tenga 150 kilómetros y nada más cuando hay provincias como Córdoba como San Luis que tienen todas autopistas nosotros no tenemos autopistas tenemos propia de la provincia solo esos 150 kilómetros que unen Santa Fe con Rosario y con digamos somos la segunda o la tercera depende como la quieras mirar provincia del país no podemos no tener para sacar los granos para sacar las deportaciones para sacar millones de cosas que salen que salen por los puertos no tener autopistas la verdad que es algo que se tiene que trabajar y que es más el senador del departamento tiene que estar todos los días golpeando la puerta al gobernador yendo a buscar al intendente los intendentes que fueran quien fueran del partido que fueran muchachos vamos que tenemos que pedir si lo podemos hacer desde la provincia si no hay que reclamar la nación por eso el senador tiene que ser un gran gestor nacional internacional de donde venga de donde venga la gestión y que sirva para mejorar la vida de los habitantes del departamento de la capital así sea hay que hacerlo no importa donde venga claro para cerrar Mauricio y el gran tema en estas elecciones también fue en las pasadas es seguridad desde el senado desde una banca ¿se puede hacer algo? yo creo que sí yo creo que es más lo vengo diciendo yo creo que al ser gestor de otras actividades uno tiene que ser gestor de la seguridad digamos yo creo que si el senador cumpliera su función y estaría 24 por 7 estaría arriba del tema de seguridad entiendo que no es un problema solo del departamento pero somos el segundo departamento más importante digamos entonces desde ese lugar gestionar gestionar seguridad nacional seguridad provincial ver dónde es más y trabajar habría que ver cuántos proyectos se presentaron de seguridad en el senado desde el senado del departamento para solucionar los problemas yo creo que se puede hacer mucho desde el senado presionando si el gobierno provincial no no aporta o el gobierno nacional se puede hacer muchas cosas y después estar ser un senador presente digamos la seguridad la vamos a yo entiendo que no se va a solucionar desde un solo partido creo que yo lo vengo planteando hace mucho y lo decía el año pasado y el anterior pasado el gobernador tendría que haber convocado y no esas reuniones que hacen que convocan pero te convocan a medias sino una real convocatoria a todos a todos los partidos para ver cómo salimos adelante con el tema de seguridad el tema de seguridad no lo vamos a solucionar a un solo partido solo y el que te dice que lo va a solucionar es mentira acá tenemos que salir entre todos ver cuál es la real problemática empezar a trabajar con equipos técnicos que solucionen el problema a dónde está realmente el problema y es la única manera es la única manera y bueno obvio que no que no atraviese ese problema de seguridad que no sea por un tema de de caja o de conveniencia política para alguien digamos eso tenemos que desterrarlo digamos vamos a solucionarlo se soluciona así hay que cortar esto 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 y esto entonces no importa lo que sea pero bueno tiene que haber un gran acuerdo de todos los partidos y de todos lo que es de toda la de toda la ciudadanía si no no lo vamos a solucionar y va a ser cada vez peor claro Mauricio te agradecemos este tiempo y seguiremos charlando pronto dale muchísimas gracias te mando un abrazo un abrazo chau chau